Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos una vez más a este templo del café, Puro Café ubicado aquí, donde parte el barrio El Almendral, frente a la Plaza Victoria, en esta ciudad patrimonial que tanto amamos, en este programa marítimo, portuario, en un país que vive de espaldas al mar, pero que nos hemos abierto a la conversación con personas contribuyentes. No, no que pagan impuestos, sino que pagan mucho más. Dan, hacen algo por nuestro puerto, por nuestro país. Hoy en realidad estamos nerviosos, estamos muy honrados, porque estamos recibiendo aquí en este café a Ramón Latorre. Tiene como apellido Acorazado, pero dicen, estaba leyendo una encuesta yo ahí, que hacen mediciones del CIS, que sería usted uno, o el científico chileno, como más connotado, o más consultado a nivel mundial. Y nuestra invitación es como un agradecimiento también, porque usted ha elegido a Valparaíso para instalar un centro que investiga las neuronas, y que esto tiene, dicen, mucho alcance, podría a lo mejor su investigación es servir para la cura del Alzheimer, del cáncer, de otras enfermedades. Así que muy bienvenido, don Ramón. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto estar acá, especialmente en esta plaza que queda muy cerca de mi casa. Yo vivo en el Cerro San Juan de Dios, muy cerquita de acá. Una de las cosas cuando me vine fue decidir quedarme en Valparaíso y no irme de Valparaíso. Vivir aquí y tomar todo lo que tiene la ciudad, es decir, las cosas extraordinarias y las cosas terribles, porque esta ciudad no tiene términos medios, es una ciudad de exageraciones. O usted la goza, es una belleza, los edificios, o es la pobreza, y como decía usted, los mejores de los perros. O sea, usted ya adoptó la nacionalidad porosteña. A ver, primero, quiero decirle una cosa. Primero que nada, yo soy chileno. Me siento muy chileno y considero, cuando uno dice chileno, considero que este país va de Punta Arena a Arica. Entonces, los chilenos no se dan cuenta cuán dejadas de mano están las regiones. Yo viví también en Valdivia y por eso le digo que soy chileno. Oiga, quiero parafrasear una frase. Una vez yo iba por la radio hace año y dicen el nuevo Premio Nacional de Ciencias Naturales y hacen contacto, creo que era Radio Cooperativa, con Valdivia, y aparece usted que era el galardonado, el Premio Nacional, y usted dijo una frase algo así y yo la voy a transformar en una pregunta. ¿Se puede hacer ciencia en regiones? Bueno, hay que ser bastante valiente, en primer lugar. Porque usted estaba en Valdivia cuando recibió el Premio Nacional. Yo estaba en Valdivia. Y se puede, yo creo que se puede. Hay que tener, los españoles tienen una palabra, ya que usted me dijo que aquí no había restricciones, hay que tener cojones. Cojones. Entonces, yo creo que hay que venirse convencido que la situación no es fácil, hay que luchar constantemente, pero yo creo que es indiscutible que se pueden abrir espacios y se pueden abrir espacios desde muchos puntos de vista. Se pueden abrir espacios para la ciudadanía, se pueden abrir espacios realmente de edificio. En Valdivia hay un paseo de la ciencia ahora que lo hicieron los científicos. Entonces, eso quiere decir que los científicos somos capaces de pensar en la ciudadanía, de vivir con la ciudadanía y traspasar a la ciudadanía una cosa... ¿Por qué usted es regionalista? Ajá, usted es regionalista. Le voy a contar por qué soy regionalista. Yo no tenía ni idea de la región. Yo a los 60 años, teníamos un centro que se llamaba el Centro de Estudios Científicos de Santiago, de Santiago, fíjese, decidimos si queremos hacer un centro realmente independiente, vámonos a la provincia. O sea, me acuerdo cuando usted con el señor Teitelbaum hizo esto en Santiago, ahí se dieron cuenta que eran centralistas. Entonces, totalmente centralistas. O sea, yo viví 60 años, como le decía, en Santiago, y de repente partimos a la provincia. Porque dijimos, aquí se puede hacer un centro... O sea, fue una decisión consciente. Una decisión totalmente consciente por la sencilla razón de que pensamos que hacer un centro de ciencia independiente en Santiago iba a ser imposible. Entonces, vamos a la provincia. Pero, fíjese lo que pasó, ¿ah? Entonces pensamos, bueno, va al paraíso. Pero entonces pensamos, pero es hacer trampa. Y es hacer trampa porque está muy cerca de Santiago. Entonces nos fuimos a Valdivia. ¿Y por qué? ¿Por qué soy regionalista? Les voy a contar por qué soy regionalista. Cuando yo llegué a Valdivia, usted sabe que en Valdivia llueve muchísimo. Llueve siempre. Ahora llueve menos por el cambio climático, pero llovía, llovía, llovía. Y uno empieza a aburrirse. En Valdivia había dos cines. El cine arte y el cine Cervantes, que era como un cine paradiso en que había que ir con chaleco, con guatero. Entonces un día dijimos con mi mujer, no, lo que tenemos que hacer es irnos a la capital de región, Puerto Montt, a ver buen cine. ¿No es verdad? Pensamos, el mall, lo que sea, ¿no es verdad? Estos años 2000, ¿ah? No es el siglo pasado. Partimos a la capital. Yo me bajo en el puesto, porque es la primera vez que yo estaba en Puerto Montt, o sea, o la segunda, antes había pasado como turista. Llego ahí, pregunto en la cosa de turismo, bueno, ¿me puede decir dónde están los cines y un buen hotel? La respuesta fue, no hay cines. El año 2000 en Puerto Montt no había cines. Y yo le voy a decir que un país, no es que sean los cines, es la cultura, en las regiones prácticamente la cultura no existe. Entonces no existe la cultura, no existe la ciencia. Bueno, mi hermano tenía una forma de medir la cultura. Cuando llegaba a una ciudad, veía si justamente había un café. Prueba un sorbo, profesor. Sí, de todas maneras, tan linda. Bueno, premio nacional de ciencia, no es algo menor. Pero usted antes estuvo por estos lares. Bueno. Estuvo investigando ahí en este maravilloso centro, como es Montemar en Reñaca. Así es. Y tenía un amigo, el Docidicus Giga. ¿Quién es? Bueno, más bien yo la considero una amiga. Esa era su amiga. Es decir, yo creo, porque en esa época estaba casado, todavía estoy casado, pero en esa época yo creo que fue mi primer amante, la Docidicus Giga. Y es nuestra jibia. Y la razón... A ver, perdón, la Docidicus Giga es la vulgar jibia. Esa que era una plaga, pero que ahora es apetecida y muy refinada en los gourmets de Europa. Es un calamar inmenso, la jibia nuestra. Y lo que pasa es que tiene unas neuronas que son inmensas. Entonces se pueden trabajar muy bien desde el punto de vista de tratar de entender el sistema nervioso. Bueno, vamos al principio entonces, porque hemos desordenado. Sí. Porque el profesor Latorre ha destacado en el mundo porque se puso a investigar las membranas de las células y empezó a ver que habían transmisiones eléctricas, que habían canales por donde pasaban los guiones, que me da la impresión que son como minerales. Y usted prácticamente con este descubrimiento le ha dicho a la humanidad que muchas cosas que nosotros vivimos, nuestras sensaciones, tomar este café, mirar esta luz, tiene que ver con este proceso ahí en la membrana celular. Parece algo increíble. Bueno, en realidad, en realidad, estos canalcitos de Johnny son nuestras puertas de la percepción. Porque el café... de toda nuestra percepción oído, vista, sabor, todo, sexo. Y por qué también, porque el primero lo piensa, ¿cierto? Y todo esto va a la membrana de la célula, algo tan pequeño. Todo esto está en la membrana de la célula y aquí tiene usted estas proteínas que son las que sienten, las que sienten el color, las que sienten la temperatura, las que sienten los cambios de potencial eléctrico que hay en la célula, las que sienten los ruidos, la música. Oiga, me hace pensar en estas proteínas como antenas. Son antenas, son antenas, pero son antenas que son capaces de captar la señal y traducirle en un lenguaje cariñoso al sistema nervioso lo que está pasando en el mundo que nos rodea. Y eso es eléctrico. Y eso es todo eléctrico. O sea, nosotros, yo que aquí soy un hombre eléctrico. Totalmente. Pero, o sea, prácticamente todos los seres vivos son seres eléctricos. Pero la razón que yo la pueda mirar a usted, que yo pueda mover mi mano, que pueda mover, mirar la tele, o sea, todas esas cosas son impulsos eléctricos que están llegando constantemente a nuestro cerebro, lo estamos interpretando y yo lo interpreto como luz. O sea, perdona, ¿hay todo un idioma relacionado con los iones? Y es todo un idioma relacionado exactamente con iones que son átomos que están cargados y como están cargados... Van con mensajes. Van moviendo electricidad. Así como los... Oiga, ¿qué tamaño tienen estos agujeros en la célula? Ah, muy chiquitos. O sea... En micrones, por ejemplo, algo me acuerdo. En micrones. Micrones es 10 elevado a menos 6. O sea, un micrón es 10 elevado a menos 6 metros. Estamos hablando de que estos hoyitos tienen del orden de 10 elevado a menos 8 metros. O sea, 0,6... 0, hay un 0, 7, 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 ¿El calamar, la jibia? ¿De qué lugar tenía los hoyitos la célula? Bueno, lo que pasa es que la neurona, ¿ya? La neurona está compuesta de un cuerpo celular, donde está el núcleo, donde está la información genética, y tiene una cola que se llama axón, ¿ya? Y esa es la razón porque una ballena, no es verdad, tiene una neurona en el cerebro que se junta con muchas neuronas y 20 metros, no es verdad, llega la cola y la ballena sabe cuando un tiburón o alguien le está molestando, a la cola, ¿cierto? Ajá. Y esa señal, una vez que es estimulada la cola, esa señal baja rapidísimo, aproximadamente a 300 kilómetros por segundo, como un jet, de la cola al cerebro. Y entonces están pegadas por axones, hay uno de estos tubos que se pega a otra neurona y esta se pega a otra neurona y así llega hasta la cola de la ballena. Ahora, esos axones son muy, muy chiquititos. Usted habló de micrones, normalmente en nuestro sistema nervioso son de uno, dos, hasta diez micrones, en la jibia nuestra son de un milímetro. O sea, es un curado mucho más grande. Es decir, el cable ese por donde se conduce el impulso nervioso es, o sea, o sea, o sea, me voy a acordar cuando me esté comiendo una empanadita de jibia o un chupecito de jibia, porque eso a usted lo llevó a descubrir esto. Pero no solamente, o sea, yo creo que la jibia es el animal que más le ha dado al entendimiento del sistema nervioso, porque en la jibia los ingleses y los americanos, y después nosotros, entendimos cómo funcionaba el sistema nervioso. Oiga, la gente ya, como yo anuncié algo, yo sé que al tiro la gente está preocupada, porque hay tantas personas que padecen de Parkinson o de Alzheimer. Dicen que sus investigaciones podrían iluminar tratamientos, medicinas futuras o presentes, no sé, para paliar esta grave enfermedad. Bueno, no, yo no lo sé. Lo que pasa, yo personalmente estudio las moléculas, estas proteínas que están captando todos los estímulos que nos llegan del medio ambiente. Pero en nuestro centro sí hay neurocientíficos, neurobiólogos, que están tratando de entender el Parkinson, que están tratando de entender el Alzheimer. Pero tiene que ver con estas proteínas. Todo tiene que ver, porque está todo relacionado. Porque para poder entender el Alzheimer tenemos que entender cómo funciona y cómo transmite la electricidad a las células. O sea, me doy cuenta, ¿usted hace ciencia pura? Yo, a ver... ¿Cómo llamarla? Yo creo que la llamamos ciencia de base o ciencia básica. Es la ciencia que permite... Piense usted en lo siguiente. La gente está muy familiarizada, por ejemplo, con el genoma humano. La verdad, sabemos que el genoma humano produce todas las proteínas. Alguien hizo el genoma humano. Pero, ¿cómo se produjo que se pudiera resolver el genoma humano? Imagínense, es inmenso. Ya. Es un mapa. Miles y miles de genes. ¿Cómo se pudo hacer? Se pudo hacer porque unos científicos dedicados a la ciencia de base, a la ciencia básica, pudieron diseñar técnicas que ellos estaban tratando de entender cómo funcionaba nuestro material genético. Entonces, diseñaron técnicas para secuenciar estas moléculas. Y de ahí salió... O sea, cuánto agradecer a los científicos base. Es decir, esa es otra cosa que no quieren entender nuestros economistas. Porque hay mucho de la ciencia aplicada. Bueno, exactamente. Es la reina ahora. Claro, pero esa reina... No sirve si lo otro. Hablemos las cosas como son. Porque, pongámoslo un poquito de castellano. Esa reina vale callampa, no es verdad, si no existe la ciencia básica. Categórico. No hay ningún país desarrollado en el mundo. En el mundo. O sea, otros países invierten más en esto. Oiga, tengo entendido, cuando usted vino al paraíso a hacer esta cuestión de su maravilloso centro, que usted fue al core, fue al municipio, golpeó muchas puertas, y me acuerdo que algo como que le dieron con la puerta en las narices. Y usted insistió, igual logró esto. Hay incomprensión sobre esto. A ver, déjeme contarle la historia. La historia comienza hace ocho años. Estamos hace ocho años tratando de resolver este problema. De construir un edificio. Pero yo creo, y aquí uno tiene que ser delicado, yo creo que aquí, como en todas las situaciones humanas, hay gente que entiende y hay gente que no entiende. En porcentaje. En porcentaje. ¿Cuántos serán? Eso no voy a comentar. Pero sí, yo creo que aquí... A ver, ¿cómo ponérselo? Para que no... Porque ahora va a votación al Corea, finalmente el presupuesto de nuestro centro. Yo creo que ha habido gente que ha ayudado muchísimo y gente que no le ha interesado. Ojalá hagamos entender un poco este tema para que la gente sepa que de esto depende la grandeza de nuestro país. Exacto. Entonces, lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando uno viene a Valparaíso, lo primero que ve es la riqueza potencial desde el punto de vista patrimonial que tiene esta ciudad, que es única. Y es única probablemente en el mundo, porque ha conservado, digamos, uno podría pensar en La Habana, podría pensar en Colombia, en Bogotá, pero ha conservado lo que era el puerto, cuando el puerto, por aquí pasaban los barcos, por aquí los barcos iban a la China, a Japón. O sea, ¿usted reconoce esencia portuaria de esta ciudad? Pero por supuesto, por supuesto. Entonces, uno llega acá, es esa impresión. Y la otra impresión es ver cómo esa riqueza está desperdiciada. Y está desperdiciada porque uno ve... Yo, la verdad, es que me paré cuando caminaba con mi mujer por el barrio puerto. Le decía acá en cada instante, pero Elena, mira esos edificios. Piensa en los recuperados. Piensa que todo este barrio está recuperado. O sea, como usted había estado en Estados Unidos, Europa lo reconocía como nuevo. Exacto. Y decía que aquí mismo está. Exacto. Entonces, recuperar todo eso, ¿qué significa recuperar eso? Que no es tanto. Si no es tanto fondo... Oiga, contémosle un poquito, porque usted dónde está instalando este centro. Le cuente. Ahí estuvo el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Bueno. Hubo un convento, no sé qué más. Te voy a contar la historia. La historia es la siguiente. Cuando yo llegué, empecé a buscar... Y eso se quemó ahora un hoyo negro. Cuando yo llegué, empecé a buscar dónde construir el nuevo centro de neurociencia. Porque yo dije, lo primero que dije, yo me voy para allá, pero tenemos que empezar a buscar una casa nueva. Porque en la Facultad de Ciencia tenemos espacios, es muy chico, es antiguo. Hagamos un centro de verdad que se proyecte al universo. ¿Verdad? Porque una ambición sí tiene sueño. si usted invita a un científico de Francia a Alemania, cuando solo lleguen a Valparaíso van a estar felices. Pero, por supuesto. Pero mire, me voy a saltar varias etapas. A pesar de lo chiquitito que somos, de qué sé yo, en estos ocho años, ya este centro apareció en el mapa del mundo. Aparecimos en la revista Nature, que es la revista más importante en ciencia. Hay tres centros que aparecen como asociativos, importante en Chile. Uno está en la Católica, otro está en la Chile, dos en la Chile, y el otro está acá. Y se llama Centro Interdisciplinario. O sea, puso a Valparaíso en el mapa. Exacto. Y lo hicimos, yo creo que la única manera de que lo hicimos es por cariño. Porque uno ve esta ciudad, como usted decía, con los mojones, los perros, con su pobreza, pero con la tremenda riqueza y la tremenda belleza. Claro, porque le podrían preguntar, ¿por qué no se fue a instalar en viña que parece más limpiecito, sin mojones? No, precisamente por eso, porque yo conozco Cancún, conozco todos los lugares. O sea, un mojón es bueno en la calle. Yo creo que no es bueno. Yo creo que no es bueno. Yo creo que habría que limpiar Valparaíso. Esa es la verdad. Porque tanto perro, a veces los perros en mi barra no me dejan salir de la casa. Entonces, es un problema. Un poquito de orden. Yo creo que un poco de orden no le hace mal a nadie. Entonces, déjeme contarle un poco más de este centro. Cuando, finalmente, después de dar muchas vueltas y que nos engañaran en muchas partes, diciendo, este sí, este edificio está utilizable, después no está utilizable, terminamos ahí y yo dije, aquí quiero quedarme. ¿Por qué le tincó? Ajá. Porque me tincó, precisamente porque, si usted le quita la pobreza al barrio puerto, el barrio puerto es lo que realmente es Valparaíso. Es maravilloso ese barrio. Hay arquitectos que han venido, han quedado impactados. Bueno, mire, yo le voy a contar la historia. Ahí, ¿sabía usted que cerca de su centro, como a cuadra y media, subiendo, está la casa de O'Higgins? Ah, sí, ¿no? Sí, vaya a verla. Y esa casa se está juntando con otra casa porque el cerro se viene desplazando. está cerquita. O sea, ese es un lugar lleno de sorpresas. No, es fantástico. Y bueno, tenemos la iglesia de la Matriz que es otra historia también increíble. Estamos en muy buenas relaciones con el cura de la Matriz. Hacemos una buena yunta ciencia con religión. A veces no se pega mucho, pero somos cariñosos porque los dos queremos igual el barrio. Entonces, les voy a contar. Cuando yo llegué ahí, yo dije, quiero quedarme aquí. Me contaron la historia, más aún, porque primero, había vivido el primer científico chileno de la Abate Molina. Ahí vivió la Abate Molina. Primer científico chileno. Hoy, incluso, en el Instituto de Fomento Pesquero estamos haciendo un reportaje a su buque lleva el nombre de este científico. Así es. Entonces, que poco sabemos. Después, fue el primer Congreso de Cameral, funcionó ahí. Se escribió la Constitución del 25, del 28. O sea, que realmente aquí, a pesar de que está totalmente destruido, el suelo tiene una historia que es realmente increíble. Ese suelo es el suelo del sueño de Valparaíso. Entonces, si podemos tener un edificio ahí, realmente podría ser un núcleo de cristalización para que el barrio empiece a cambiar y lo que queremos hacer es incluir a la gente que vive en el barrio. Tenemos una parte... ¿Es cierto que usted dijo que ahí en su centro de investigación mundial va a invitar a la Junta de Vecinos a los vecinos que quieran? Tenemos un área pública. Hay una parte que es la parte de la ciencia que ahí no se puede entrar porque tiene que ser... ¿Pero va a ir a tomar mate con las viejas? Por supuesto. Las viejas pueden entrar a tomar mate ahí y juntarse. La idea es tener Wi-Fi, tener internet para todo el barrio a 50 metros alrededor. Oiga, ¿y si hizo amigo el cura? Por supuesto. Pero usted no es religioso. Yo no tengo nada de religioso. ¿Y si hizo amigo el cura? Pero obvio. Hay que ser abierto. Porque el cura quería ir a bendecir. ¿Lo va a dejar o no? Ese va a ser un problema. Pero, mire, yo hablé porque yo le conté lo primero que hice me hice muy amigo de él. Estamos en muy buenas relaciones y lo primero que yo le conté fue lo siguiente que yo era muy católico, extremadamente católico, hasta que me echaron de la iglesia. Volví después y me echaron por la siguiente razón. Porque cuando éramos chicos teníamos como 8 años, ¿no es verdad? ¿Verdad? Pero sensacional y que conoció muchos secretos. Bueno, entonces, entonces, me contaban... Oye, usted es bien malulo. ¿Es cierto que usted en un momento antes de decidir tal vez ser científico también quería ser actor? Fui, bueno, trabajé en el teatro, en el teatro de la Facultad de Química y Farmacia durante los años que estudié, estudié bioquímica y el arte y ser un actor y trabajar en teatro me encantaba, me encantaba muchísimo, ¿ya? Así que realmente yo dije lo más probable es que, pucha, me voy a dedicar a esto. ¿Por qué usted en varias entrevistas cuando lo han consultado los periodistas ha dicho que usted no es inteligente? No, o sea, ¿por qué no me consideran inteligente? Porque yo creo que... A ver, déjeme cambiarle un poco la inteligencia es una cosa muy rara porque se compone de muchas partes. Se ha descubierto que hay varios tipos. Claro, por ejemplo, y yo le voy a decir una cosa, yo dije una cosa el otro día que muchos de los intelectuales se molestaron, yo creo que Alex y Sánchez o los grandes o el Chino Río son tan inteligentes como el científico mejor que hay en Chile. O sea, podríamos decir que tienen una inteligencia propia. Exacto, si usted se da cuenta si usted ve un tenista como Djokovic o como el Chino Río la verdad que son capaces de reaccionar y ver... ¿Y qué pasa en las neuronas? Bueno, es todo como usted hace las conexiones porque el sistema nervioso es muy plástico pero es un tipo de inteligencia y un tipo de inteligencia es saber tocar el piano perfectamente, un tipo de inteligencia es saber tocar el violín, un tipo de inteligencia es ser un actor perfecto. Entonces, son muchos tipos de inteligencia se da cuenta entonces no es solamente porque la inteligencia en nuestros colegios en el tiempo que estaba no sé cómo se mirara ahora era quién contestaba más rápido a la profesora quién resolvía más rápido los problemas eso no es inteligencia. Hubo una buena época en la educación que nos hacían pensar ¿Usted estudió en el colegio público en el Victorino Lastarria? Yo soy hecho desde el comienzo de mi... En la Universidad de Chile también pública hasta el final de mi educación y la única razón por la cual estoy aquí... Y después hizo un doctorado y después un postdoctorado ¿todo eso gratis? A ver, el doctorado yo hasta el doctorado lo hice aquí todo gratis y la única razón que puedo estar aquí conversando con usted y probablemente por eso me están entrevistando es porque la educación fue... era totalmente gratuita. ¿O sea usted está en contra de la gratuidad? No, no, no todo lo contrario. No, por eso es una broma. Pero ¿cómo debe ser esa gratuidad? Porque usted tenía méritos. No, claro yo tenía... Bueno, en la universidad era de acuerdo a méritos no me acuerdo muy bien pero yo creo que era había que cumplir algo pero si había que pagar eran unas cosas muy, muy pequeñas Simbólicas muy simbólicas entonces realmente la educación hasta esa época era una educación gratuita y lo que... pero si usted lo pone de otra manera usted piensa en Suecia usted piensa en Alemania usted piensa en todos en todos los países siempre lo tomamos como ejemplo esos países Finlandia ¿no es verdad? Sí La educación es gratuita O sea, esa es una razón sine qua non para que nuestro país despegue Yo creo que sí pero hay una cosa importantísima lo que pasa en la educación pública y es lo que me pasó a mí ¿no es verdad? Es que en el colegio donde yo estaba el José Victorino Lastarria número 5 ¿no es verdad? Salían a pegarse de puñete los estudiantes todo el tiempo afuera ahí en el parque japonés en esa época se llamaba Bueno esa educación pública permite la diversidad y la democracia Que era lindo eso porque había el hijo de un rico Exactamente O sea, había una convivencia social Fíjese Acuérdese Bueno, ahora hay gueto hay poblaciones que viven en rejada pero antes uno vivía y alternaba con las distintas situaciones No, en Santiago en Santiago yo creo que desde Lion para arriba es como Venus ¿Por eso te gustó Valparaíso? Me encantó Porque ahí vive el rico con el pobre Exacto Esa es una cosa que yo perdí porque fíjese nosotros yo nací en Nueva de Lyon y mi familia era una familia de clase media más o menos al 3 y al 4 mi mamá profesora primaria imagínese el sueldo pero al lado teníamos los ricachones teníamos los valdés que eran dueños de Colbún ¿No es verdad? Y yo era amigo de ellos Y uno era amigo y iba a la casa y ellos iban a la casa de uno Exacto Ellos te conviaban jamón y uno le conviaban pan con mantequilla Y nos agarramos Exacto nos agarramos a puñete en la casa de él y de la mía Y fíjese usted a 10 cuadras estaba la población en esa época la población de Arenero y la población y yo me acuerdo una vez Más de un amiguito uno tenía Bueno, déjeme contar una historia que yo tenía Resulta que yo como era loco tenía todo a un montón de amigos de la población de Arenero ¿Ya? A tomar once a mi casa ¿Ya? Y después mi mamá me dijo mire mijito no traiga más estos niñitos porque sellaron todo el servicio Entonces Pero valió la pena No, pero se da cuenta entonces lo que pasa con la educación pública es que permite esa diversidad Entonces yo José Victorino Lastarria que está en Providencia ¿Cierto? Uno se da cuenta que uno tenía el más rico de los ricos y el más pobre de los pobres y estábamos todos juntos y éramos todos igualitos Entonces y eso ahora no existe Se ha perdido Mis nietos no lo tienen no conocen Mis nietos o sea que viven más o menos en Peña René Riga o sea no saben lo que está pasando en el centro de Santiago en este momento Qué triste eso Es una tristeza enorme y yo en mi barrio aquí en Valparaíso la gente que vive al frente mío trabaja Oiga No le creo que tenga 74 años No, pero sí lo tengo Le dicen eso porque no parece No, lo tengo Lo que pasa es que disimulo muy bien Hasta pelo tiene porque yo ya no me queda Pero eso es una cosa de familia Oiga, no sé si le pueda pedir esta opinión Usted que está en este adentramiento a nuestra ciudad Aquí se ha producido como un conflicto en algunos ciudad-puerto Usted dijo somos esencia portuaria Está esta industria en el borde costero ¿Qué opina de esto? ¿Cómo conciliarlo? ¿Cómo ve esta situación esta dualidad? Con respecto al puerto mismo dice usted Bueno, yo creo que había inicialmente un proyecto que era muy bueno la verdad que no no le hacía un insulto a la vista del mar Yo creo que realmente es una vergüenza La verdad Yo creo que se puede oír más hacia allá hacia Viña La verdad O sea, donde hay una bomba de ensignos eso se llama Aduana El sector Aduana donde está Pero hacia Viña Ah, hacia Viña El sector Yolanda Varón Exactamente Bueno, esos son más allá Ahí le hubiera gustado más el puerto Pero claro porque no tapa nada Ahí está el cerro ¿Se fijan? Ah, y los contradictorios a eso dicen que tenemos los miradores Que siempre los porteños hemos mirado el mar desde los cerros Bueno Bueno Pero de ahí de ahí se puede pero no va a tapar El puerto no tapa digamos la vista estamos tapando todo la vista de Valparaíso cuando realmente es una barbaridad O sea el mismo mall que se piensa hacer no es verdad o que no sé ¿Qué le parece esa idea a usted que ha viajado? No, esa es una idea en ningún país del mundo pasaría eso de partida se lo digo inmediatamente eso es un horror ahí deberá ser yo no digo que haya Curiosa usted opina igual que un almirante que estuvo hace poco que dijo es un puñal clavado en el corazón del puerto Yo lo diría que es más un insulto a todos los porteños porque realmente eso debiera dársele a la gente de Valparaíso para que ahí tenga juegos para que ahí tenga parques para que ahí tenga entretenciones y eso es lo que debe existir ahí pero no no, verdad no un jumbo o un líder o sea imagínese usted tapa la vista del mar la vista de nuestro querido mar que como bien dice usted le estamos dando constantemente la espalda la tapa damos la espalda por eso porque cada vez nos ponen cosas más feas enfrente de nuestro y que es lo que le queda al pueblo me da la espalda al mar es un país así como que debiéramos ser con más de 4.000 kilómetros de costa marítimos usted como nos percibe somos marítimos a lo mejor sí a lo mejor no bueno mire yo voy a decir palabras que no son mías tengo un colega el doctor Castilla que es muy famoso que ha trabajado ha hecho ha hecho contribuciones importantísimas en la vida marina de Chile o sea es miembro de la Academia de los Estados Unidos es premio nacional de ciencias aplicadas es un tipo top y lo dice exactamente lo que dice usted el Chile le dio la espalda al mar pero sin darse cuenta que Chile es mar Chile no es tierra Chile no tiene tierra tiene 200 millas hacia el mar y una porquerita de tierra entonces es más mar que tierra exacto somos mar prácticamente no tenemos tierra nosotros deberíamos ser total y absolutamente marítimo con agallas querido ¿no le parece? me parece me hace pensar que usted como científico cobra relevancia lo que dice desde su perspectiva usted bueno trabajó con la jibia dice que ahí ha encontrado un verdadero laboratorio una verdadera me lo imagino como un ánfora que tiene secreto y que se están revelando así es o sea también trabajó con la otra galla esta la drosófila melano gaster usted sabe esa es la mosca de la fruta ¿cierto? es la drosófila me lo aprendí ahí profe mire ahí también trabajé ¿por qué trabajó con la mosca? porque fíjese usted uno puede aprender comportamiento y puede aprender lo que estábamos tratando de entender usted puede tener moscas tontas y moscas inteligentes ah igual entre ellas sí o sea usted le puede enseñar a las moscas aprenden algo aprenden a a rehuir un olor ¿ya? ya y estas moscas tontas no rehuyen el olor aprenden poco o se olvidan muy rápido entonces ¿de qué depende? bueno entonces depende de cómo está conectado el sistema nervioso o sea volvemos a la célula volvemos al sistema nervioso y ahí aprendimos un poco de lo que era la memoria que estaba controlada por ciertos compuestos químicos ¿no es verdad? y aprendimos un poquito de aprendizaje ¿ya? y las dos cosas que aprendimos es que estaban reguladas por las mismas el mismo tipo de moléculas oiga me da miedo un poco porque como los hombres somos manipuladores podría alguien con su conocimiento programar esta cuestión y deja a las moscas sin coraza por ejemplo bueno pero el asunto el asunto es que precisamente para que los insectos los insectos crecen de acuerdo votando su esqueleto porque tienen un exoesqueleto el esqueleto de los insectos está por fuera claro entonces para crecer votan el esqueleto ya no tienen huesos no entonces nosotros tenemos un científico que trabaja en ese en cómo se forma ese exoesqueleto y cómo se vota ese exoesqueleto ¿a qué nos podría llevar eso? bueno importantísimo Chile Chile pierde millones y millones de dólares en las exportaciones de vino por problemas de insectos parecidos a la mosca entonces si sabemos controlar a esos insectos sin necesidad fíjense usamos en estos momentos yo creo que ya no ya no se puede insecticidas que son tremendamente venenosos prohibidos no hubo malformaciones y problemas terribles en Rancagua exacto entonces ya están prohibidos y están prohibidos por las organizaciones mundiales de la salud entonces ¿con qué lo reemplazan? me hace pensar ¿saben qué profe? en esta marea roja está hoy día escuchando las noticias esta alga que prolifera de acuerdo a la temperatura la biotecnología ¿podría investigar esto también? bueno a ver déjame contar una historia nosotros trabajamos en eso lo que pasa es que estas algas están relacionadas precisamente con lo que hablamos al comienzo los canales de iones que usted tiene en el sistema nervioso el sistema nervioso funciona que estos canales se están abriendo y cerrando las toxinas que produce esa alga tapan esos canales y sencillamente usted se muere por paro respiratorio de hecho de hecho esas toxinas lo primero que producen es anestesia usted siente que los labios primero parte en la boca y todo hasta que pueda llegar al sistema pulmonar porque lo que pasa es que está atacando directamente esas toxinas se están metiendo estos hoyitos que son los canales de iones e impiden que circule la electricidad a través del sistema nervioso y por eso se muere de paro respiratorio perdone que yo lo lleve en este popurrí pero es para que el público ahí el core todos entiendan lo que está haciendo don Ramón La Torre hábleme de otro amiguito que usted tiene ahí el Degu se llama el ratoncito este el Degu Degu bueno el Degu ese también es una así como la jibia de la corriente de Jumbo nuestra docidicus el Degu es un ratoncito que es endémico de la zona central y eso está trabajando un colega nuestro Adrián Palacio la verdad que es el que dirige el grupo de neurociencia que ya está más dedicada a la cosa central de entender el Alzheimer este Degu produce un Alzheimer natural que es muy parecido al Alzheimer que tiene el humano se produce en placa el ratón pierde la memoria es exactamente entonces es un modelo natural para Alzheimer uy que interesante o sea podría haber un gran avance si se investiga bien bueno bueno Adrián Palacio con gente de la Universidad Católica un grupo grande de gente que está tratando precisamente de entender el Alzheimer entre ellos está Adrián Palacio está Aníbal de Inestrosa en la Católica están todos tratando de entender cómo funciona y cuáles son los mecanismos que producen Alzheimer yo creo que se ha avanzado bastante o sea perdónen profe con este centro interdisciplinario que usted ha instalado todos estos temas van a cobrar vigor aquí en Valparaíso ojalá los jóvenes se interesen ¿qué le parece la enseñanza de la ciencia que están recibiendo nuestra educación nuestros jóvenes? mala ¿mala? ¿por qué? bueno hay muchas razones hay muchas razones déjeme contarle una historia yo hace probablemente 25 años atrás fui a dar una clase al Instituto Nacional el Instituto Nacional es nuestro mejor colegio sin lugar a dudas ¿cierto? bueno y los profesores en la educación en cuanto al sistema nervioso estaban pasando cosas de hace 20 años atrás no o sea en la época que yo dije 20 años atrás hace 40 años ¿qué eran los libritos? no porque el problema el problema no es culpa de los profesores yo no estoy atacando a los profesores ni nada sino que es la capacidad el programa educativo y la capacidad que ellos tienen de ponerse al día y tener con tanto entrenamiento de la ciencia que está cambiando todos los días oiga podría ser que ahora un alumno ha besado con el internet con las vías de información adelante al profesor pero el problema es el siguiente que información no es conocimiento entonces usted puede tener todo que es fantástico o sea el internet democratizó la información y eso es lo mejor pero seguir enseñando a pensar en la clave exactamente es como tomar ese conocimiento ocuparlo para crear nuevo conocimiento claro un profesor le pasó que llegó un alumno con un trabajo de arquitectura muy avanzado y cumplió mejor que nadie el objetivo y le dijo ¿cómo lo hizo? busqué en internet y busqué la mejor solución el profesor no sabía qué hacer cómo calificarlo porque no había usado la regla de cálculo no había hecho el procedimiento pero la respuesta era excelente y hubo toda una polémica en la universidad estamos ante unas disyuntivas bien grandes sí claro bueno o sea yo creo yo creo que en estos momentos un pero además no existen no existen colegios en este país para niños que estén sobre el promedio en la que llamamos inteligencia tienen que darse el ritmo de los ocho entonces los obligan a quedarse o sea debieran haber colegios para niños más avanzados pero para eso hay que identificarlo y el profesor tiene que tener la sensibilidad la inteligencia emocional para darse cuenta que ese niño no se ajusta y no se ajusta no porque no quiere ajustarse sino que porque es más inteligente que el resto porque entiende las cosas más rápido y porque la verdad si usted tiene un Mozart o tiene un Einstein dentro de la clase bueno profesor que interesante estar con ustedes partiendo este café aquí en este establecimiento yo me tomo la palabra del pueblo de Valparaíso agradecerle por haberse fijado en esta ciudad por haber adquirido la nacionalidad porteña traer esta innovación gigante de la ciencia por haber iluminado el punto cero Valparaíso ahí donde nació Valparaíso con este centro científico y por tenerlo aquí ojalá le deseo salud y larga vida profesor muchas gracias un placer haber estado con usted muchísimas gracias aquí está su tribuna y para su científico encantado de recibirlo para que nos expliquen todos estos quehaceres tan importantes que están realizando les daremos a ellos las buenas nuevas que existe un lugar en donde se puede venir a conversar y decir lo que uno siente lo que uno piensa y lo que uno quiere Valparaíso y le pido otro favor a todos se los pido viralice viralice porque usted es profesor en Estados Unidos y como lo hace viaje y vuelve y así siendo profesor de Estados Unidos teniendo títulos internacionales nos eligió a nosotros viralice este mensaje para que lo vean en todo el mundo gracias profesor gracias a ustedes Puro Café para deleitar el mejor café en grano TPS Valparaíso 16 años junto a Valparaíso presentaron un café cargado y directo al grano ¡Gracias!